La semana pasada le conté de un gravísimo bloqueo que habitantes de Río Frío generaron y que mantuvo parada en ambos sentidos la autopista México-Puebla durante poco más de 11 horas. Hoy el gobernador de Puebla le pidió a los poblanos evitar manifestaciones que perjudiquen a terceros como un acto de presión a la autoridad. Esto fue lo que dijo. La obligación del Estado a través de las autoridades competentes es investigar. Y yo aquí hago un llamado respetuoso. No es tapando carreteras, no es tapando vialidad, vías de comunicación. No lo vamos a permitir. Este hecho escandaloso del jueves, cuando por un... Menor desaparecido ahí en el Estado de México, en una zona muy colindante con Puebla, pues tapan la carretera, la autopista horas, 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 horas. Y al final el menor se lo había llevado a su papá. Entonces, ya no es el mecanismo, no lo vamos nosotros. Vamos a actuar con mucho cuidado, siempre dialogando, pero se los digo a todos. No vamos nosotros a permitir este tipo de caos. Que confíen en la autoridad, consideración también a la demás gente, a la sociedad. Respeto a los derechos a terceros. Lo que la gente ya tiene una sensación es de desconfianza. Gracias. 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 Gracias.